Hay escufiado, el mejor de todos los tiempos, eso es Yeah, yeah, drinking dope, turn me to a superhero, yeah Son monedos, con el judío encima Wow, wow Ya pongo donde no hay Porque estoy gustando Wow, wow Wow Porque es tan bravo, no me dan por culo La, 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 la La, 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 la La, 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 la Me he matado yo mismo Bueno, yo soy el único que me puedo matar ¿Qué haces? Debe ser para el medio, dale Debe ser para el medio Wow, 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 wow Espera que estaba como Perdido este Bum, chacalaca Espera, este campeando Campeando el kill strike ¿Qué es que va a hacer, cabrón? Ya, ¿por qué me llevo a Simkid? La madre, f*** Cuidado, hijo Que te cogeis y te hacen un chocho Vuelalo, que el tío está En la de la guiración, ¿eh? No Jodí, me muestro, ese gato Jodí, jodí, no hay que tirar los trofis Guau ¿Qué es lo tuyo? ¡Oh! un verdadero vito que me quemo, que me quemo el culo, niño asomate 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 uuuh me van a romper el vidrio me van a romper el vidrio están muertos están muertos no pueden me meto en la boca del lobo, si a mi me importa un bicho no me mate yo mismo, porque soy un rascamandingo yo me pongo el hoodie y me vuelvo loca ahora que estamos perdiendo, empiezan a coger las optias estas están muertos véralo véralo me jodí toma para que campe, que hijo de puto estaba campeando el kill strike me jodí, morí, ¿verdad? mira no, me quedé en el medio parado como un sangano vamos ahora para allá ahora para allá vuela vuela estoy solo The Abe of the North ese es el mono ese es un monito, vamos, jugando si tu te creías que yo no venía preparado para romperte el culo vacía ir vacía 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 ¡Suscríbete al stand-by! ¡Suscríbete al objetivo, bravo! ¡Fren de UAV online! ¡Fren de UAV en el station! ¡Franquí, están abiertos! ¡Ah! ¡We están brechen, bravo! ¡No se hagan! ¡Suscríbete al objetivo, bravo! ¡Our UAV es orbit en el área! ¡The enemy ha captado 2 objetivos! ¡Movete a precar! ¡Suscríbete al objetivo! ¡No! 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 Ahora vuelve a play ¡No! 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 Yo no puedo solito cogerlos todos ¡Wow! ¡Darte en medio! ¡Esa caerá de buche! ¡Good game, guys! ¡Good game! ¡Gufiao! ¡Nombre cabrón! ¡Gufiao! ¡Dímelo! ¡Gufiao! ¡Gufiao! ¡Gufiao cabrón! ¡Ese es Gufiao el mejor de todos los tiempos! ¡Eso es! ¡Gufiao! ¡Gufiao!